las águilas y los tusos dieron un buen partido en el coloso santa úrsula ambos equipos mostraron sus armas y el resultado es más que justo aunque esta igualada le da los de guillermo almada la ventaja por el gol de visitante que es el principal criterio de desempate más de uno llegó a pensar que los jóvenes del pachuca se iban a achicar frente al américa pero la realidad fue otra se crecieron y pusieron en aprietos en más de una ocasión a la defensa azul crema los de andré jardine pegaron primero un gol de alejandro sendejas fue la llave para abrir el marcador y dar un ligero indicio de que lo ocurrido el sábado en el olímpico ya era cosa del pasado después del gol de sendejas el américa se tiró atrás les dio todo el protagonismo a los tusos que con mucha imaginación y fútbol pusieron en jaque a la defensa americanista orden finalmente va a idris y centro para mi colta gol del pachuca gol tuso gol de mi colta un centro con el guante derecho del hombre número 11 del mejor de pachuca de idris y cayó el punto penal como una bomba le terminó de activar el bueno de mi colta grito grito de gol ecuatoriano para el 33 lo bajó de un hondazo no vuelan alto las aguilas 40 del primer tiempo y america 1 pachuca 1 el ecuatoriano entre mi colta es el autor del gol centro quirúrgico del número 11 idris y de pierna diestra se fue cerrando le ganó la posición mi colta que hasta aquí y la salvación se da por el juego aéreo es muy meritorio lo de pachuca es un muy buen partido del equipo de almada un equipo trabajado un equipo serio un equipo ordenado bien almada es un buen técnico almada tira de esquina por el pachuca va bautista en la corta sánchez a ver qué deciden creo que la van a jugar corta y está bautista para sánchez sánchez en el mano a mano no lo puedo creer no es insólito y ganó el córner de casualidad mirá bien lo dijo nuestro relator sobre el final los dos lo quisieron ganar los dos con sus argumentos con sus elementos intentaron llevarse el partido hubo tramos por momentos favorables al américa por otros favorables al pachuca me da la sensación que en cuanto a funcionamiento rendimiento y situaciones de gol el empate termina siendo justo vuelvo a remarcar lo mismo los dos quisieron ganarlo no pudieron hacerlo punto y aparte una pequeña postilla para el árbitro del partido pésima actuación del colegiado pésima actuación de los líneas falta de criterio advirtiendo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 que no se tomen en vez de sancionar infracciones y terminando el partido cuando la pelota se encontraba próxima a salomón rondón para conectar y quien dice convertir el gol de la victoria más allá de todo esto hemos visto un partido emocionante vibrante donde todo se definirá en una semana en territorio de pachuca muy bien carlitos torres ha sido un verdadero placer hasta la próxima hasta la próxima abrazo grande para andrés enriquez en la operación la segunda mitad ya no fue tan espectacular que la primera los dos equipos se cuidaron más entendieron que el empate era un justo resultado para los dos y la próxima semana encarar la vuelta en el hidalgo para buscar el pase a la final de la champions cup ahora ambos equipos deberán cambiar el chip para el próximo fin de semana américa pelear por el liderato jugando contra puebla y pachuca amarrar la clasificación directa ante mazatlán bueno cracks hasta aquí este vídeo no te olvides de comentar y recuerda que estás en gol méxico